Muy bien, bueno, ya vamos a comenzar. Hola Marta, justo tiempo. Muy bien, vamos a comenzar con la sesión número 36 de Historia del Arte con Kim Garza, en donde el tema va a ser Técnicas en el Arte. Es la última sesión, el último episodio de estos ya 36 del libro de Susie Hutch, que hemos estado utilizando la cronología de este libro, The Short Story of Art de Susie Hutch, o La Breve Historia del Arte de Susie Hutch, y vimos todos los movimientos, cada sesión casi fue un movimiento. Después, en el pasado fue uno especial, que fue Mujeres en el Arte, pero antes de ese vimos, también eso fue como que uno extra, vimos los temas en el arte, y en este vamos a ver Técnicas en el Arte. Entonces, daríamos por terminado este libro, y les voy a poner ahí para que me digan con qué quieren continuar. Les voy a poner ahí porque vamos a continuar. Estoy ya haciendo así toda la distribución y la estructura. Esto lo voy a manejar por temporadas. Esta fue la temporada número 1 de Historia del Arte con Kim Garza, en donde nos basamos el libro de Susie Hutch. La segunda temporada con 36 episodios, dos episodios fueron especiales, y la siguiente temporada va a ser de los siguientes temas que ustedes van a escoger. Egipto, Asia, América, arquitectura, o una extensión del arte contemporáneo. Entonces, de esos cinco, ustedes van a exigir, bueno, cuál es la temporada número 2, de qué temas, y sobre de ese tema, bueno, voy a hacer ya un montón de episodios de cada uno. Entonces, al final de este voy a poner en mis stories, hay unas encuestas para ver con qué les gustaría que continuáramos. Entonces, hoy es un momento especial. Ya me están diciendo, hay arquitectura, y la de arquitectura es que empecé a leer el libro, está precioso. Pero también estaba leyendo de las dinastías chinas, y dije, wow, o sea, todo lo que... Realmente Europa y todo el arte del Western Europe, lo traían de China y Japón. O sea, China y Japón, mis respetos, entonces también está interesante. Egipto también, o sea, por ejemplo, todo lo que empiezan de... Vaya Egipto tiene mucho místico ahí de sus dioses, de... Uno de los que me gustan más a mí son Bastet y Segment, que se supone que es la misma, y los enoja, y la de la guerra, y la, la, la... Pero las técnicas que utilizaban y todo, la verdad es que está muy padre. Entonces, voy a poner ahí, ustedes van a escoger cuál. Voy a poner varias encuestas, así como competencia, y a ver quién gana para iniciar la segunda temporada. Pero bueno, en esta vamos a hablar de técnicas en el arte. Para terminarnos ya el libro de Susie Hutch, son 30 técnicas. Lo bueno es que Instagram ya no me va a sacar a la hora, espero no hacerlo tan largo, espero hacerlo menos de una hora, pero ya al menos no estoy estresada de que me vayas a cortar a la hora. Pero bueno, pues vamos a comenzar, vamos a ver 30 técnicas, y aquí les las voy a ir poniendo. Y realmente me encantó hacerles este resumen, creo que para los que estuvieron ya, o para los que vieron ya mis episodios pasados de Historia del Arte, van a empezar a ver mucho de, ah, mira, este lo utilizaban más en este movimiento, y ah, mira, son este tipo de obras, ah, este autor lo utilizó más. Pero bueno, pues vamos a comenzar de lleno con técnicas en el arte. Ok, vamos a empezar con la primera técnica que es lápiz. Algo bastante común, dices, bueno, pues el lápiz ha estado durante los siglos de los siglos. Pero realmente no, realmente el lápiz se descubrió después de un depósito grande que había en Inglaterra de grafito, en 1564. Y a partir de ahí, de 1564, fue donde ya vinieron más técnicas de utilización de lápiz, y antes no. A ver, déjenme, me pongo este, para que se vea más bonito. Muy bien, entonces, realmente la utilización de lápiz como vino mucho auge después de que encontraron este depósito de grafito en Inglaterra. Estamos hablando de 1564. Y antes utilizaban piel de carnero y luego utilizaban madera para poner en el lápiz. Ya ves que en el lápiz, pues está cubierto de madera. Bueno, eso no era inicialmente. El lápiz estaba cubierto de una piel de carnero en lugar de madera. Entonces era un lápiz muy diferente al lápiz que conocemos ahorita. Y, o sea, cómo fue tan importante el lápiz también a través de la historia y cómo fue evolucionando, porque no siempre fue el mismo. Y la primera producción en masa de lápices fue en Nuremberg, en Alemania, en 1662. Estamos hablando ya de la época actual. O sea, realmente no había, bueno, no tan actual en 1600, pero no tan hacia atrás. El lápiz realmente fue algo que empezaron a descubrir. Que ustedes dicen, bueno, la pluma fue después. La pluma moderna como la conocemos. Pero la pluma realmente estuvo antes que el lápiz. Pero ahorita les voy a hablar de eso. Entonces, bueno. En 1795, Nicolás Jakes Conte inventó el lápiz moderno. Que ya ven que el lápiz antes estaba hecho de materiales diferentes. Y realmente la técnica de poner el grafito y tener diferentes presiones de lápices y todo se inventa formalmente en 1795. Y el lápiz es tan complejo en el arte y tan importante que inclusive actualmente hay un montón de tipos de lápices de grafito. Y que es más suave y que más fuerte. Entonces, el lápiz ha estado a lo largo de la historia con nosotros, a lo largo de la historia del arte. Y realmente no es tan viejo como a lo mejor algunos podemos pensar. Ah, el lápiz ha estado desde siempre. No. O sea, realmente estamos hablando de 1500. Entonces, es algo relativamente nuevo. Y bueno, me voy a ir, me voy a ir también diciendo. Ahorita la imagen que estamos viendo es, se llama The Story of la Grande Yate, Woman Fishing de Serrat. Esta obra es de Serrat. Pero obviamente muchos artistas utilizaban el lápiz. Aquí menciona Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Serrat también. Y esto fue algo muy importante también en el arte. Vámonos con la siguiente técnica. Ya me lo movió en Instagram. No está. La siguiente técnica es cerámica. Aquí está. La cerámica. Esta utiliza principalmente arcilla. La cerámica sí ha estado muchísimo tiempo en la historia del arte. Estamos hablando de 24 mil años antes de la época actual. Es una técnica muy, muy, muy vieja en donde se utilizan arcillas. Y cuando ustedes sí han ido a museos, también en Egipto lo utilizaban bastante, ven muchas figuritas. También a nosotros, como latinoamericanos, lo utilizaban muchísimo en figuras. Esta que estamos viendo aquí era para, se dice que era para tomar bebidas, que era una copa. Y estamos hablando que esta fue, ¿dónde está? En el año 570 antes de la época actual. Y realmente empiezan a investigar porque antes también hacían muchos dibujos dentro de la cerámica. Que era contar parte de la historia de la época. Pero realmente la cerámica es un proceso muy viejo. Estamos hablando de 24 mil años antes de la época actual. Muy bien, me voy a la siguiente. Que son los mosaicos. Este la verdad es que me gusta muchísimo. Todo revuelto me lo tiene Instagram. Aquí me lo cambió. Ok, ahí va. Mosaicos. Aquí están viendo al Cristo Pantrocaptor. Siempre lo digo mal. Pantocrator. No, sí, mira, sí lo dije bien. Este Cristo, me encanta, es de la época de bizantinos. Y está en la iglesia de Hagia Sofía en Estambul, en Turquía. Y bueno, este es de cerca de 1261. Y bueno, mosaicos. ¿Qué son los mosaicos? Los mosaicos eran hechos, parecen como cuando tú los ves así de lejos. Ya ves que las pinturas, cuando son muy viejas, tienen a cuartearse. Y parece como que está cuarteado o que lo pintaron en un canvas con una tela muy, muy gruesa. Pero realmente no. Son pequeñas piedritas que están encajadas. Y entonces todo lo que están viendo aquí de aquí del Cristo son pequeñas piedritas incrustadas. Y esto fue muy, muy famoso en la época del movimiento bizantino. Todos los mosaicos están hechos con pequeños pedacitos de vidrio o piedra en cemento o yeso. Y fue creado desde el siglo VIII antes de la época actual. Pero realmente los bizantinos fueron los que utilizaron muchísimo esta técnica. Entonces cuando hablamos de mosaicos siempre nos vendimos a los bizantinos a la mente. Porque a los bizantinos les encantaba esta técnica. Y realmente la utilizaban muchísimo. Fueron sustituidos después los mosaicos con los frescos. Que ahorita vamos a hablar de los frescos. Que realmente fue una pintura en la pared. Ahorita vamos a hablar de esto. Y hubo un resurgimiento después en varios movimientos. O sea, estamos hablando de los bizantinos. En la época de los bizantinos la utilizaron mucho. Ya se había utilizado antes. Pero los bizantinos son los que utilizaron muchísimo esta técnica que se volvió famosa. Después se sustituye por los frescos. Y luego vuelve a resurgir, por ejemplo, en el Art Nouveau. Que Klimt utilizaba esta técnica. Por ejemplo, todo lo que vemos del beso y de Kiss y la obra. Utiliza también técnicas de mosaicos. Que empieza a poner pequeñas piedritas. Entonces en el Art Nouveau se empieza a utilizar nuevamente. Pero realmente no resurgió tan fuerte. En donde estuvo muy, muy fuerte fue en la época de los bizantinos. Que realmente si ustedes ponen las obras de los bizantinos. Van a ver muchísimas obras que tienen esta técnica. Muy bien, me voy con la siguiente técnica. Tiza. La tiza o el chalk en inglés. Ay, ¿dónde está mi portada? Aquí está. Muy bien, la tiza o el gis. Aquí le decimos gis. Tiza es como que, no sé, muy español. Y bueno, fueron producidos por primera vez en Italia en el siglo XVI. También no es tan viejito. Y se dice que Leonardo aprendió a usar la tiza del retratista. O sea, Leonardo utilizaba tiza o gis. Pero esto lo aprende del retratista Jean Pérez. Necesito aprender francés. Bueno, cuando estuvo en Milán en 1419. Entonces, Leonardo es uno de los artistas aquí que menciona parte de Miguel Ángel y Rafael. Que también utilizaban mucho esto. Inclusive, Degas. La pintura que estamos viendo ahorita es de Edgar Degas. Entonces, el Perreal. Con acento en la E. Jean Perreal. Que él se encontraba en Milán. Entonces, este artista le enseña a Leonardo, vaya, lo que pueden hacer con la tiza. Y, este, se empieza a volver famoso. Pero lo utilizaban como complemento normalmente para sus obras. Y luego lo ponían con pintura. Pero aquí estamos viendo una obra de Degas que realmente es con tiza. Y utilizaban también en muchas obras la tiza o el gis para hacer obras terminadas. Y no solamente utilizarlo como un complemento para dibujar. Entonces, esto también fue importante. Pero no fue tan viejito o tan antiguo como otras técnicas que estamos viendo. Estamos hablando del siglo XVI. Ahora, también se dice que todos los grandes dibujantes del Renacimiento usaron tiza. Y ya les mencioné a Miguel Ángel, Rafael y muchos otros estudiantes que también, vaya. Se decía que los renacentistas utilizaban bastante el gis. Y a mediados del siglo XVIII, los artistas comenzaban a hacer retratos terminados en tiza, en gis o en chalque. Entonces, se conocen como pasteles. Porque los que estamos viendo aquí utilizaban una técnica de pasteles. Y en Francia, los artistas del rococo, se acuerdan del movimiento del rococo, que era algo muy representante, eran los colores pasteles que utilizaban. Bueno, ellos trabajaban con tres colores de tizas, de color pastel, produciendo naturaleza muerta, still life, y también retratos. Entonces, realmente en la época del Renacimiento lo utilizaban mucho, pero no es hasta mediados del siglo XVIII que los artistas los empiezan a utilizar la tiza ya en obras de arte terminadas. Entonces, ahí la tiza juega un papel muy importante en las técnicas técnicas desde la época del Renacimiento, que fue donde fue muy importante, hasta el siglo XVIII, que ya empieza a formar parte completa de las obras de arte, tanto para naturaleza muerta como para retratos terminados. Y este tipo de colores se utilizaba también mucho en el rococo. Muy bien, nos vamos a la siguiente técnica. Mármol. Que este me encanta y me gusta mucho algo que dicen aquí de Miguel Ángel. Dice, me encantan los colores pastel. Sí, a mí también. Me gusta mucho el rococo, que utiliza mucho colores pastel, pero también me gusta el barroco, que son más de contraste, pero bueno. El mármol es otra técnica también utilizada. Es muy famosa en la técnica de la escultura. De hecho, es el material más popular en la escultura desde que la usaron por primera vez hace 3.000 años antes de nuestra época actual. Más bien, 3.000 años antes de nuestra época actual, o sea, como 5.000 años. O sea, 5.000 años. Y su material se hace más fácil para moldear los rostros. Este material dicen que es muy fácil, pero más fácil para moldear los rostros. Y esto se debe a que al principio el mármol es suave y luego se hace duro con el tiempo. Ya una vez trabajado. Que esto también fue una información a mí que me interesó muchísimo. Dije, ah, mira, o sea, qué padre. Hay varias técnicas también de otras esculturas que vamos a ver. Pero el mármol, la verdad es que a mí las de mármol me encantan. Inclusive más que las de bronce. Tienen algo, no sé, el mármol me gusta muchísimo. Y bueno, aquí me gustó mucho algo que Miguel Ángel declaró. Que él dice que él vio a el ángel o a la persona en el mármol, vio a ese, que él solamente lo liberaba. Y esto era algo impresionante de Miguel Ángel. Recuerden que en la historia de Miguel Ángel lo que él quería ser era escultor. Que él no quería ser pintor. Se aventó toda la capilla, casi toda, no casi toda, pero bueno, el techo y la pared de la capilla Sixtina. Pero realmente él se consideraba escultor. Y escultor era lo que le apasionaba. De hecho, aquí estamos viendo la obra de Miguel Ángel. Hecha en mármol, llamada San Peters Basílica. Ah, no, perdón, Pieta. Que está en la, en la, en la, en la vesícula, 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 ah, va, va, ay, se me fue la palabra. Basílica de, este, el Vaticano de San Pedro. Bueno, y bueno, esta, lo que dice Miguel Ángel es que él, él veía el ángel, él veía a la persona, él veía la obra de arte. Y que él solamente la liberaba a través del mármol. Entonces, él trabajaba mucho con mármol y la verdad es que precioso todo lo que hizo. Esta es Pieta, una de las más famosas que tiene este Miguel Ángel en cuestión de arquitectura. Que claro, que Miguel Ángel tiene muchísimas otras obras que son muy importantes, como lo es, pues, todo lo de la Capilla Sixtina. Pero eso es otra historia. Nos vamos a la siguiente técnica. Pintura al temple o tempera. Y bueno, esta pintura al temple, dices, bueno, ¿cuál es la diferencia de la de óleo y las acuarelas? Bueno, este era el estándar de la pintura hasta que inició el renacimiento, cuando surgieron más, pinturas más versátiles. Pero este era como que el tipo de pintura que utilizaban anteriormente. Y se hacían con emulsiones de agua y huevos. Y, pues, muchas pinturas al temple fueron hechas en Egipto, desde los años 50 antes de nuestra época actual, hasta los 250 ya en nuestra época actual. Entonces, realmente, antes no tenían tantos colores. ¿Se acuerdan que cuando íbamos yendo la época de los movimientos, empezamos a ver, ah, ya salió, ahora sí, la pintura de óleo. Ah, ya salió los nuevas teoría de colores y ya salió. Entonces, en este entonces, la pintura al temple tenía muchas limitantes y prácticamente era lo que podían estar utilizando para hacer las pinturas. Y se conoce básicamente como el estándar de la pintura antes de que saliera, pues, pinturas más versátiles como era la del óleo e inclusive también las acuarelas. Muy bien, la siguiente técnica en inglés es gilding. Lo estuve buscando la técnica en español, pero me decía dorado y creo que no refleja muy bien toda la técnica. Entonces, lo dejo en inglés, gilding. Esta técnica es decoración en madera, metal o vidrio, pero utilizando, o sea, sobre la madera, el metal, el vidrio, utilizando polvo de oro o plata, que es como el chapado de la joyería, pero en las obras de arte. Entonces, lo que usaban era el polvo del oro o la plata y lo ponían sobre las obras. Y a esta técnica se le llamaba gilding, o se le llama gilding. Normalmente se utilizaba muchísimo en el arte egipcio. Estamos hablando de 225 antes de nuestra época actual. Perdón, 2225 antes de nuestra época actual. Y le ponían porque ellos representaban a deidades con el oro. O sea, realmente representaban dioses y representaban deidades. Y era como que, vaya, brindar tributo a todo esto. Entonces, tanto en Egipto se utilizaba mucho con sus dioses, como en la época ya después de Cristo se utilizaba mucho para representar todo lo de la iglesia católica. Porque era como que un tributo a ponerle oro, porque era, decían, que era el color de la divinidad. Entonces, algo que también contenía este tipo de técnicas eran los sarcófagos egipcios. Los llenaban de oro o plata y utilizaban estas técnicas que fueron muy famosas. Y entonces estamos hablando de una técnica realmente muy viejita, muy antigua, que es lo del chapado de oro, se pudiera decir, el gilding, ya como el proceso. Ok, la siguiente técnica es underpainting o pintura de fondo. Y esta técnica básicamente son las primeras capas, no es una técnica de un producto terminado, simplemente son las primeras capas de la pintura que empiezan a poner como que la base y el fondo de la pintura. Y normalmente para esto se utilizaban colores neutros y ya luego se trabajaba lo demás. Entonces, hay diferentes maneras del underpainting de acuerdo a sus colores. Habría el veneda, el verdacio, grisale y imprimatura. Entonces, dependiendo del color que estabas utilizando en el fondo, era uno de estos. Entonces, por ejemplo, el grisale es grises o cafés, el verdacio era grises verdes y el veneda eran como tonos grises. La imprimatura era transparente, entonces como que tonitos transparentes. Entonces, dependiendo de qué tipo de fondo era el que estabas haciendo, tenían nombres diferentes. Entonces, pero realmente era la técnica de poner el fondo. A ver, tengo por ahí una pregunta. ¿Qué piensas del color morado para la realeza? ¿Tiene algún significado en especial? Realmente ese era mi significado. No, desconozco que haya salido de algún lado, que el color morado haya sido de la realeza. Pero desde la época, yo creo que de lo más viejito que yo conozco, no, inclusive los egipcios, pero lo más viejito que yo conozco, que tengo fuentes que lo confirman, es en los romanos. Inclusive los romanos fueron los que empezaban ahí a utilizar mucho el morado para representar a la realeza en su vestimenta. Entonces, realmente no sé si se origina de algún lado que el morado o que hayan visto algo morado que tenga como representación de la realeza, pero sí era muy representativo, sobre todo en estas épocas. Me voy a llevar la tarea a investigar de dónde salió y cómo ha infectado el morado en el arte y vamos a discutir de eso, me parece un excelente tema. Ok, ahora nos vamos con el siguiente, que esta técnica la inventa Leonardo da Vinci en la época del Renacimiento y es llamada sfumato. Esta técnica del sfumato fue inventada 100% por Leonardo y nombrada por Leonardo y es una técnica de mezclado, es como una difuminación que ponía para tratar de darle como que perspectiva a su pintura. Se deriva de la palabra italiana fumare, que significa humear. Y realmente no hay transacciones muy abruptas entre las sombras y los brillos que se combinan realmente suavemente de las pinturas. Entonces, aquí estamos viendo a la Mona Lisa. La Mona Lisa fue pintada entre varias técnicas con la técnica del sfumato. Específicamente en el punto donde les puedo decir que lo pueden ver más es si ven en el cabello de su lado izquierdo, aquí, ven como los rizos de la Mona Lisa empiezan a ser un poquito transparentes hasta que se hace como, se junta con el fondo. Entonces, no hay una diferencia entre los brillos y las sombras muy abrupta. Entonces, él después empezó a estudiar que el ojo, cuando ya después se pone el sol, es un poquito mejor si lo pintas con esta técnica porque puedes ver más los tonos medios. Entonces, él no hacía muchos contrastes, al menos en esta técnica, y utilizaba la técnica del sfumato para que cuando los brillos empiecen a combinar con las sombras, no sea muy abrupto el cambio. Entonces, lo hace de manera como humeanta o difuminada, que ahorita lo conocemos más como la difuminación de sus líneas. Y si ven, es una parte ahí en el cabello que se ve muy, muy claro de esta técnica llamada sfumato. Muy bien, nos vamos con la siguiente técnica. Estaba leyendo todas las técnicas. Ah, y Leonardo utilizó esto, y Leonardo inventó esto, y Leonardo descubrió no sé qué cosa, y Leonardo estuvo haciendo investigaciones de esto. Y yo, válgame, pues Leonardo estuvo en todos lados. Me encanta. Me encanta todo. Leonardo andaba en el mitote en todos lados. A ver, el siguiente es óleo en paneles. Déjame, encuentro mi portada. Aquí está. Óleo en paneles. Muy bien, la pintura de óleo era, vaya, cuando se salió la pintura del óleo, todos los artistas de yay. ¿Por qué? Porque el óleo tiene la facilidad de poderse retrabajar más fácil, no se seca tan rápido, entonces a los artistas les das un poquito de tiempo de poder retrabajar y poder perfeccionar su pintura, su técnica, su obra de arte. Entonces, primero se pinta en paneles, o era común pintar antes de la aparición de los canvas, pintar en paneles. Los paneles pudieran ser, la madera era la más popular, pero había unos que utilizaban el roble, y, bueno, se utilizaban desde el campus las pinturas grandes de Europa, que no eran en frescos, porque los frescos eran muy famosos, ahorita vamos a hablar de los frescos, eran creados en paneles. Inclusive desde Egipto, estamos hablando desde el año 50, antes de nuestra época actual, y tenían un recubrimiento de pegamento, que era con un poco de piel de animal, y aceites animales y todo, para que sirviera para poder hacer sus obras. en los paneles. Entonces, antes de los canvas empiezan a utilizar estos paneles, como les decía, lo más popular era utilizar el material de madera, pero muchos artistas también utilizaron el material de el roble. Muy bien, nos vamos con la siguiente técnica, me estoy yendo rápido para no aburrirlos, y decirles lo más importante de cada técnica, pero sí me encantaron todas las técnicas. Nos vamos con la perspectiva lineal, aquí está. La perspectiva lineal, y algo hablamos mucho de eso. Estuvimos platicando, no sé si estuvieron conmigo, en la época del renacimiento, y este, a ver, ahí tengo una pregunta, ¿cuánto tiempo tarda en secarse el óleo, y si hay una forma de secarlo rápido? Específicamente cuánto tiempo, no estoy segura que te pudiera decir, le puedo preguntar a una artista que actualmente trabaja en óleo, y lo voy a compartir, si hay una técnica de secado rápido, no sé cuál es, pero si hay una técnica de secado rápido, le voy a preguntar a mi amiga, ella se llama Sophie Vallance, es una pintora contemporánea ahorita, ahorita está ella en Inglaterra, y ella trabaja mucho en óleo, y dice que le gusta mucho la pintura del óleo por sus características, entonces le voy a preguntar específicamente esto, y que nos lo comparta, para más información de eso, pero lo que sí sé, es que por ejemplo, cuando hacían las técnicas de los frescos, que a veces no era de óleo, terminaban, en la sesión de cuando hablé de Miguel Ángel, o sea, creo que sí lo mencioné, pintabas, y sobrepintabas, y estabas pintando, ya se te iba secando la pintura, entonces, si te equivocabas, no sé si, cuando estabas pintando en la pared, te alejas, y algo anda mal en perspectiva, y no quedó bien, tenías que cincelear, o sea, quitar el yeso, y volver a empezar a poner el yeso, y a otra vez la pintura, entonces, el óleo sí te da tiempo de, ah bueno, pinté un pedazo grande, lo veo, y lo puedo retrabajar, entonces, ese sí es el tiempo, cuando había antes pinturas, que se secaban, casi ponía el pincelito, y empezaba a hacer la figura, y ya estaba semiseco, entonces, la pintura de óleo, tarda en secarse, cuánto tiempo en específico, no sé, pero lo voy a preguntar a mi amiga, que es, que ella sí hace ahorita, con el óleo, y es fan del óleo, entonces, le voy a preguntar, por qué, cuánto tiempo se tarda, cuáles crees que sean las ventajas, de cuando apareció el óleo, y todo, y les comparto, y también les invito, que vayan a ver su trabajo, ahorita lo comparto en mis stories, la verdad es que, yo le digo a ella, que es este, como la Frida Kahlo, escocesa, ella es de Escocia, Frida Kahlo, escocesa contemporánea, porque se me hace como que su estilo, es más el estilo de Frida, mira Marta, si se, si se acuerda, cuando vimos lo de la perspectiva, que ahorita vamos a ver lo de la perspectiva lineal, tengo aquí otra pregunta, y disculpa, si no comento tanto, es que me quedo súper concentrado, con tanta información, y es genial como lo explicas, muchas gracias Luis, muy bien, ahora, a ver, ya tengo dos, de tarea, lo voy a apuntar, porque si no se me olvidó, pintura, óleo, y, la otra cual era, ya me veo, ah, el color morado, listo, ya lo tengo apuntado, para compartirles todo, hola Jorge, bienvenido, muy bien, ahora, la siguiente técnica, es la perspectiva lineal, para los que tomaron la historia del arte conmigo, en la época del renacimiento, y luego que nos fuimos moviendo un poquito, a las épocas, después del renacimiento, empezamos a ver el resurgir, de la perspectiva lineal, ¿qué es la perspectiva lineal? es la técnica, este, que crea ilusiones de profundidad, entonces, esta técnica, empezó a ser dominada, durante el renacimiento, para crear una imagen tridimensional, en una superficie, de dos dimensiones, entonces, esto crea una ilusión, de profundidad, y, algo interesante, de la perspectiva lineal, es que, estos términos, realmente, fueron, se discutieron, desde, el siglo V, antes de nuestra época actual, pero, decidieron, no, poner la atención a eso, y hacer, o sea, quitar la perspectiva lineal, y hacer solamente, obras, sin profundidad, porque, para ellos, era, muchísimo, de muchísimo más valor, y muchísimo más representación, sobre todo ahora, que, o en esa época, que era mucho de deidades, no darle una perspectiva, de profundidad, y eso, es algo nuevo, que aprendí ahorita, dije, vaya, o sea, no era porque no querían hacer, o sea, no era porque no sabían hacer, la perspectiva lineal, que no, no empezaron a estudiarla, no creo que hayan, ay, si los vamos a hacer, en el siglo V, antes de, de nuestra época actual, y me va a salir bien, no, fue una técnica, que se dominó, a través de los años, pero, esta, técnica, o este estudio, surge, en el año 5, antes de nuestra época actual, pero los artistas, deciden, no darle continuidad, y seguir con el plano, con un plano, completamente, flat, en las obras, pero fue, a propósito, ellos decidieron, hacer eso a propósito, y no es hasta el renacimiento, que comentan otra vez, lo de la perspectiva lineal, y es ahí, donde ya empiezan, a estudiar, este tipo, de características, entonces, realmente, a los egipcios, así, yo, es que están todos planos, bueno, lo hicieron a drede, ya conocían la perspectiva lineal, pero, no sé, fue como que su, decisión de hacerlo minimalista, muy antiguo, y que, ah, bueno, no, no queremos hacer perspectiva lineal, y ya los renacentistas, dijeron, ¿sabes qué? Pues esto es, es ponerlo más realista, entonces, vamos a estudiar, y vamos a desarrollar, una perspectiva lineal, entonces, ahí fue donde ya resurgió, lo cual es interesante, porque, realmente, esto, sí surgió, pero decidieron los artistas, no darle, este, importancia, y seguir con, un, obra sin, sin plan, que eso me gustó mucho aprender, muy bien, nos vamos con otro tipo de perspectiva, que es el siguiente método, que es la perspectiva atmosférica, y esta perspectiva atmosférica, crea la ilusión de la distancia en las pinturas, y también se le conoce como perspectiva aérea, y adivinen quién fue el primero de utilizar, esta terminología como perspectiva aérea, este término de perspectiva aérea, adivinen quién lo sacó, que anda por todos los lados, quién adivinen, adivinen, pónganme ahí, yo sé que saben, mientras les digo, la perspectiva atmosférica, o la perspectiva aérea, también conocida como perspectiva aérea, crea la ilusión de la distancia en las pinturas, y esto lo hace a través de, este, colores más débiles, que, este, causan la, la sensación, de que estén más lejos, sí, Da Vinci, Leonardo Da Vinci, fue el primero, en utilizar el término de la perspectiva aérea, ahí Leonardo anda en todos lados, o sea, él, él andaba para arriba, para abajo, ese Leonardo, pero bueno, entonces, lo que hace, este, Leonardo, y también otros artistas, eso no fue 100% de Leonardo, pero él sí le dio la terminología de perspectiva aérea, también otros artistas empezaron a ver, cómo funcionaba el ojo, entonces, vieron que, cuando ves de cerca, tú, los colores son muy nítidos, pero cuando ves algo a la distancia, debido a la atmósfera, que, o ya es contaminación, o, nublado, o, niebla, o lo que sea, empieza a difuminar los colores, y empieza a tener colores más débiles, entonces, esto lo empezaba, ¿no dormía Leonardo o qué? No sé más, ¿qué no dormía ese Leonardo? Eso, bueno, bueno, entonces, vuelvo, me dio risa lo de no dormía, entonces, cuando, esto lo empezaban a utilizar en la pintura, entonces, ah, ¿sabes qué? Cuando tú ves algo de cerca, los colores son muy nítidos, son muy claros, pero cuando ves algo de lejos, por la atmósfera, por el clima, por la contaminación, o por lo que sea, los colores se empiezan a poner más débiles, entonces, esto es algo natural, tu ojo, que lo empezaron a utilizar también, los artistas, y aquí estamos viendo una pintura, esta pintura, es de, J.A.M. Whistler, que se llama Gray and Silver Chelsea Worth, es canvas pintada entre 1864 a 1868, entonces, pues esto también fue una investigación, de cómo funciona nuestro ojo, y se crea la perspectiva atmosférica, o la perspectiva aérea, dice Jorge, ahí, solo no terminaba lo que iniciaba Leonardo, sí, hay muchas cosas que dejó inconclusas, este, muchas inventos y todo, pero, sí, sí, la verdad es que, tenemos mucho ahorita de, de Leonardo, nada para todos lados, él, él tenía el, fear of missing out, el miedo de, de perderse de algo, y mejor se metía todo, y experimentaba, pero la verdad, tenemos mucho que agradecerle, nos dejó mucha información, que de hecho ahorita, mucha ciencia está bajo, las investigaciones que hizo Leonardo, muy bien, me voy a la siguiente técnica, en inglés se llama foreshortening, y en español encontré que se llama escorso, pero como quiera lo puse en inglés, porque, cuando estaba buscándolo, no estoy 100% segura que si se traduzca, porque le ponen nombres propios, entonces mejor se los pongo en inglés, que es foreshortening, esta técnica, está muy interesante, porque es, sigue siendo una técnica de perspectiva, en la pintura, y esta técnica es para reducir, o alargar, ciertos aspectos de la pintura, y crean una ilusión de profundidad, entonces, esta sí fue, dije, ¿qué? no lo entendí, pero bueno, en resumen, ahorita por ejemplo, están viendo mi brazo, completamente, o sea, están viendo todo lo de mi brazo, y saben que ahí está un brazo, claro, pero si yo hago esto, ya no ven mi brazo completo, solamente ven la punta de mis dedos, un pedacito de esto, y realmente se acorta, mi brazo largo, a algo corto, entonces, es la manera más sencilla, en que lo puedo explicar, entonces, dependiendo de dónde ves los objetos, puede que, no están de manera lineal, por lo tanto, la perspectiva, o lo acorta, o lo alarga, dependiendo de cómo lo estás viendo, entonces, esta técnica fue utilizada, para poder, dibujar o pintar objetos, y hacerlos de manera corta, o de manera larga, aquí estamos, viendo, la obra, llamada, The Dead Christ, de Andrea Mantegna, pintada en 1480, y aquí estamos viendo, como no está de manera lineal, el Cristo, está recostado, por lo tanto, se acorta el cuerpo, y se pueden ver, que está como, como chiquito, como compacto, entonces, esta técnica, que se utilizaba normalmente, para hacer cosas pequeñas, de acuerdo a la perspectiva, de qué ángulo ves la obra, este, también se podía utilizar, para alargar objetos, y ahorita, lo que estamos viendo, es que, como está, de una manera, un poco inclinada, el Cristo, los pies, y la cabeza, empiezan, a utilizar la técnica, para hacerlos cortitos, entonces, realmente, crea una ilusión, de profundidad, a pesar de que pones, los objetos pequeños, ¿por qué? porque sabes, que está más larga la cama, sabes que, que hay una profundidad, muchísimo más larga, pero a través, del foreshortening, lo representas, de manera más chiquita, pero te crea la ilusión, de que hay una profundidad, entonces, esa fue, una de las técnicas, también utilizadas, que luego la mejoraron, digo, aquí estamos hablando, de mi 480, ya para el barroco, lo mejoraron muy bien, hay muchas obras del barroco, muy buenas, también, muy bien, nos vamos a la siguiente, técnica, wood cut, déjame encuentro, la portada, aquí está, también, lo encontré, como silografía, pero ahí les puse, en inglés, y esta técnica, realmente, es uno de los métodos, más antiguos, que existe, que realmente es, vaya, utilizar la madera, y hacer un dibujo, sobre la madera, como lo hacían, o como empecé a investigar, porque esta técnica, es nueva para mí, yo, yo he estudiado más, en las técnicas de pintura, los frescos, y todo eso, en esta técnica, lo utilizaban, eran, ponían como un tipo, papel encima, y lo empezaban, a dibujar, las cosas, que se traspasaba, a la madera, y luego ya tallaban, la madera, y de esa manera, este, hacían, este tipo, de trabajos, que es un trabajo, también, muy, muy antiguo, es uno de los, procesos, o técnicas, más antiguas, para poder, hacer, este tipo, entonces, cuando ustedes, investiguen, o vean, o vayan, a museos, van, o sea, si van a periodos, muy antiguos, van a ver, este tipo, de, este, obras, que la que estamos viendo aquí, no es tan antigua, es de, Four Horsemen, from the Apocalypse, de, Drure, entonces, de Albrecht, Drure, entonces, mi 498, no es tan viejita, pero, este método, si es uno, de los, más viejitos, que utilicé, muy, muy difícil, si, claro, muy difícil, o sea, imagínate, muy, muy paciente, estar ahí, este, tallando, la madera, pero la manera, en que lo hacían, es que ponían primero, un pedazo de, tipo papel, y luego empezaban, a dibujar sobre ese, y luego ya empezaban, a tallar la madera. Muy bien, nos vamos con la siguiente técnica, que es, la arcilla, aquí les puse, aquí está, la arcilla, ahora, la arcilla, es uno de los materiales, más comunes, para moldear, y, a ver, donde me ven, que digo, uno de los materiales, más comunes, para moldear, y la técnica, de endurecer la arcilla, con fuego, es practicada, desde hace, 30 mil años, es una de las técnicas, más antiguas, entonces, esta técnica, este, pues utiliza, el material de, de la arcilla, así como lo habíamos visto, del mármol, que también es muy popular, la arcilla, es uno de los más antiguos, entonces, lo que hacen, también, para endurecer, después, que eso también fue, de que, ah, me puse a ver videos, porque yo, de, de escultura, necesito saber, un poquito más, de cómo hacen esto, y es que utilizan fuego, para poder endurecer, el material, una vez que ya está trabajado, le aplican, lo, lo, exponen a fuego, a temperaturas altas, y, de esa manera, ya se endurece, aquí, aquí lo que estamos viendo, es uno de los pedazos, de, este, la fuente, que está, en, en la Plaza Nova, en Roma, este, tuve la fortuna, de conocer esa, y está súper bonita, no sé por qué pusieron, puse los de ejemplo, los que vienen en el libro, pero, hay todo, hay cuatro o cinco, de estas esculturas, alrededor, de una fuente muy grande, entonces, si quieren, ahí lo pueden buscar, nada más, lo buscan como, The Four Rivers Fontaine, de la Plaza Nova, en Roma, y está muy padre, y pues bueno, esto está hecho, de arcilla, y, es uno, de los materiales, también importantes, en la escultura, pero ahorita, les voy a decir, otro, que también, me gustó muchísimo, pero antes de irnos, otra vez a la escultura, nos regresamos, a, pintura, la siguiente técnica, una de las técnicas, ya muy comunes, una de las técnicas, que ahorita se utiliza, actualmente, en, los pintores, ¿dónde está?, es la pintura, en canvas, o óleo, en canvas, ahora, el canvas, no fue algo, que inicia, este, vaya, que es algo, relativamente nuevo, antes se utilizaba, madera, o metal, para pintar, pero después, viene el canvas, para poder utilizar, y poder evitar, tal, y este canvas, pues se volvió, muchísimo más práctico, porque los podías mover, este, ese material, también les gustaba mucho, la textura, que les hacía, a sus obras, hola, Mar, y bueno, entonces, este se vuelve, muy popular, ya después, que aparece, el material de canvas, y empieza a ser, vaya, una de las, más importantes, para los pintores, algo importante, que también permitió, permitió, para los, impresionistas, que esto, los impresionistas, empiezan a sacar, la moda, o lo nuevo, de pintar, fuera del estudio, antes de los impresionistas, era muy raro, que un pintor, o casi no lo hacían, de hecho no lo hacían, un pintor, saliera, a pintar, sus obras, en algún lugar, normalmente lo pintaban, en sus estudios, o si eran frescos, pues ya en la locación, pero, los impresionistas, lo que hacen, y algo, a este, Claude Monet, hacía mucho eso, agarraba su canvas, y lo ponía, en un parque, y empezaba a pintar, entonces, sin el canvas, no hubiera sido posible, salir a la locación, a poder pintar, porque, porque el canvas, ya era, pues más ligero, si lo podías cargar, y lo podías transportar, se vuelve más, versátil, y también se vuelve, más cómodo, más práctico, pintar en canvas, entonces realmente, el canvas, llega a ser, algo súper importante, para los pintores, y les da muchísimo, más libertad, al contrario, de la siguiente técnica, que vamos a decir, que es la del fresco, que ya he mencionado, mucho, esta técnica, del fresco, ¿qué son los frescos? los frescos, son los métodos, de pintar, en paredes, o techos, con pigmentos, a base de agua, allá el fresco, era, es una técnica, ya, un tanto, muy viejita, de utilizar, que bueno, me voy, y empiezo a pintar, por ejemplo, mucho en las iglesias, entonces, el artista, se iba a la iglesia, y empezaba a pintar, sobre la pared, claro, que no era, este, ay, ya hay una pared, y sobre esa pinto, y rápido, no, 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 hay dos, dos maneras, de hacer los frescos, uno era, buón fresco, y el otro, era seco fresco, y realmente, el buón fresco, que era como, el true fresco, el fresco de verdad, era un relajo, porque tenían que poner, yeso, y luego tenían que poner, un recubrimiento, y luego sobre de ese, pintaban, y era de la pintura, que se secaba, rapidísimo, entonces, si la regabas en un ojo, y te quedaba medio chueco, tenías que, o sea, quitar el yeso, volver a poner el yeso, volver a poner el recubrimiento, y otra vez pintar, entonces, sea un relajo, ahora, una de las personas, que utilizó esta técnica, fue Miguel Ángel, para picar, para pintar la capilla, Sixtina, y pobrecito, porque empieza, bueno, para los que vieron, ya esto, ya se lo saben, para los que vieron la sesión, de Miguel Ángel, empieza, pues obviamente, él dibuja sus bosquejos, utilizando otras técnicas, que estamos viendo aquí, en sus cuadernos, y empieza, a dibujar, cómo va a quedar, entonces, al momento, en que empieza a hacerlo, en el fresco, este, pues, tenía, antes, cuatro ayudantes, entonces, estos ayudantes, como que, pues, no tenían el talentazo, de Miguel Ángel, y lo hacían mal, entonces, Miguel Ángel, ahí, quitando todo, lo que habían hecho, y lo tenía que volver a hacer, total, que despidió a todo mundo, y él se aventó, todo el techo, de la capilla Sixtina, en cuatro años, y, por favor, vayan a ver la capilla Sixtina, este, el, 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 ya era impresionante la técnica, ya era impresionante sus pinturas, pero la técnica que utilizó, de frescos, que fue la que, eh, era más compleja, este, vaya, lo hace aún más impresionante, y más que salvaventó en cuatro años, relativamente, para esa época, era, bastante rápido, dice aquí, no tenían corrector, no, era bastante difícil, voy a hacerlo en los frescos, y, bueno, nos vamos a la siguiente técnica, que esta técnica la aprendí también hace poquito, con, no sé si la mencioné, en la de, mujeres en el arte, porque ahí la mencionaba, que se llama, chiaroscuro, a pesar me gustó el nombre, chiaroscuro, muy italiano, chiaroscuro, significa chiaro, que es luz, y, eh, oscuro, que es obscuridad, y es la técnica para representar tonos fuertes de contraste, entonces, este, vaya, los, los, los brillos más brillantes, y las sombras más observantes, oscuras, ese constante, se llama, chiaroscuro, y es la técnica que utilizaron, ahora, quien de aquí, tomó mi, eh, clase de historia del arte, y se acuerda, que movimiento, es, muy representativo, que utilizaba este tipo de técnica, chiaroscuro, que quiere decir, utilizaba muchísimo contraste, le encantaban los contrastes, y es, un movimiento, que es muy representativo de esto, a pesar, a ver, pónganme ahí, voy explicando un poquito más, de chiaroscuro, a ver qué movimiento, a ver si se saben, alguien, el movimiento, que utilizaba mucho la técnica, de chiaroscuro, que son, muchos contrastes, negros, muy negros, blancos, muy brancos, brillos, muy brillosos, sombras, muy oscuras, es un movimiento, que se representa mucho, por esto, entonces, este, ahí les pongo, y bueno, esta técnica, este, eh, a pesar de que se descubrió, o se empezó a utilizar, antes de este movimiento, que les estoy platicando, a ver si alguien se lo sabe, este, eh, se utilizó antes, pero este movimiento, lo súper adoptó, le encantó, y prácticamente, eh, muchos movimientos, utilizaron este, pero, eh, es realmente, cuando haces muchísimo contraste, y aquí estamos viendo, una obra, que tiene contraste, no tanto contraste, pero sí tiene, algo de contraste, más de lo normal, esta obra, es de Caravaggio, se llama, Bachus, pintada, ah, 1595, a ver, no me han dicho, no sé si alguien no tomó, lo de la historia del arte, pero bueno, ya les voy a decir, el movimiento, que utilicen mucho, el chero oscuro, que es, eh, mucho contraste, es el barroco, este, no estuve en ese directo, todos están guardados, por cierto, anuncio, ya estamos también, en, eh, en Spotify, en podcast, ya lo subí, entonces todo esto, si lo quieren escuchar, nada más, lo pueden buscar, en Spotify, estoy subiendo todos los episodios, para que lo busquen, en cualquier podcast, ya está, y también, hice un YouTube, que se llama, Historia del Arte con Kim Garza, en donde estoy poniendo todos los videos, para los que no suelen, eh, estar mucho en Instagram, estoy también usando, entonces, o a lo mejor, nada más que quieran escuchar, pues pueden buscarlo en el podcast, entonces ya, anuncio, continúo, el barroco, el barroco, a ver ahí, mis estudiantes, ¿por qué? ¿por qué? El barroco, una de las características más representativas, son sus contrastes, son sus blancos blancos, y oscuro oscuro, me lo sabía, me quiero matar, ay Roger, sabía, buen dato, iré a verlos, yay, me dice si te gustan los otros, están muy padres, este, bueno, el barroco, es el que utiliza más, el chiaro oscuro, y de hecho, cuando empiezan a hablar del chiaro oscuro, bueno, hay un montón de obras del barroco, una de las características más importantes del barroco, es precisamente, que utilizaba este tipo de técnicas, que eran, este, vaya mucho contraste en sus obras, muy bien, ahí no sé cuántos dijeron, ay, si es cierto, la verdad, ya, ya se acordaron del barroco, muy bien, la siguiente técnica, las siguientes dos técnicas son muy parecidas, a ver, déjenme, busco mi portada, me, 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 tomé tiempo de hacer las portadas, entonces, este, para los que están escuchando el podcast, pues no, no ven, pero yo describo todo, la, ay, ¿dónde está? Engraving, a ver, aquí está, vamos a ver dos técnicas, las siguientes dos técnicas se parecen, pero, eh, la técnica con cómo lo hacen, es lo que lo hace diferente, la primera técnica de las que les voy a hablar, se llama engraving, eh, lo busqué y dicen grabado, pero, la siguiente técnica que vamos a ver es etching, lo busqué y dice grabado, entonces, no, mejor se los pongo en inglés, el engraving, eh, y el etching, son dos, eh, tipos de técnicas, que parecen ser muy similares, pero no, pero son diferentes, vamos a hablar primero del engraving, ¿qué es el engraving? el engraving es la técnica que hace impresiones en metal, utilizando una herramienta de corte llamada burin, en inglés es burin, lo busqué y decía en español buril y con n, pero, vamos a dejarlo en inglés, burin, y, eh, se cree que se desarrolló en Alemania por los goldsmiths, que son los, eh, ofreros, 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 goldsmith, es como blacksmith, pero goldsmith, or, oh, ah, espérense, goldsmith, ofre, ore, or, febre, orfebre, que son como los blacksmiths, que son como los herreros, andale, herreros, pero de oro, porque ya no se le dice herreros, se le dice orfebre, pero bueno, los goldsmiths alemanes se dicen que fueron los que empezaron, ah, mira, y Joss nos está compartiendo que esa herramienta que utilizan para el engraving se llama en español buril, bien, gracias Joss, muy bien, ahora, se cree que esta técnica se desarrolla en Alemania por los goldsmiths, los orfebres, este, que trabajan, vaya, son los que trabajan con el oro, y esta técnica prácticamente es hacer impresiones sobre el metal, llámese oro, llámese cobre, llámese lo que vayan a utilizar, y sobre este metal empiezan a hacer el grabado, y, este, obviamente esto empezó también con los artistas, aquí estamos viendo una obra que es, Merlin and Vivien, por Gustave Doré, hecho en 1869, utilizando la técnica de engraving, pero ahora esta técnica, también que es como una técnica de grabado, existe una técnica similar llamada etching, que fue la que voy a poner de portada para los de los 30 segundos, la de etching, es una técnica también que se utiliza para grabar sobre metal, pero aquí la diferencia es que en la técnica se usa un ácido, un plato de metal, una aguja y tinta para producir la imagen, que realmente es una técnica diferente al engraving, y, este, una de las artistas que utilizaban muchísimo esta técnica fue Rembrandt, Rembrandt utilizó mucho esta técnica, que, este, de hecho, aquí en la portada les puse al self portray, el autorretrato de Rembrandt, pintado en 1630, entonces, a pesar de que el engraving y el etching se parecen, el etching utiliza una técnica diferente del engraving, el engraving recuerden que es con la técnica, con esta herramienta llamada buril en español, y el etching es utilizando un ácido, un plato de metal y una aguja de tinta, para poder hacer la producción de las imágenes, y el etching se conoce muchísimo por, o al inicio, por hacer el grabado de las armaduras que utilizaban antes, entonces ya ven que las armaduras le ponían los escudos, este, todo lo que representaban ellos, dependiendo de donde eran, bueno, este tipo de grabado, al principio, se utiliza con esta técnica, que es el etching, entonces, es algo interesante, a mí me encantan las armaduras, el museo que fui, de Amsterdam, entonces me voy a ir acá, el Ritz Museum, que de hecho, de ahí compré el libro, este, tenía muchísimas armaduras, impresionantes los grabados, entonces, ahorita que estaba leyendo, dice, ah, mira, qué padre, la verdad es que las técnicas de los grabados de las armaduras, siguen siendo una obra de arte, entonces sigue siendo parte de la historia del arte, y esta es una de las técnicas que utilizaban, porque están preciosas, las hacían muy bonitas, muy bien, entonces, estas dos técnicas, ahí se las expliqué medio mezcladas, porque cuando estaba leyendo, dije, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia? la técnica es la diferencia, la manera en que hacen el grabado, muy bien, nos vamos con la siguiente técnica, que es algo muy típico, pero muy importante, pluma y tinta, la pluma y tinta, ha estado con nosotros, por los siglos de los siglos, realmente, esta técnica, se utiliza desde el antiguo Egipto, pero claro, que no es la pluma, no es esta pluma, verdad, eran sus plumas, de antes, de hecho, se le conocía pluma, porque utilizaban las partes de los animales, y luego ya utilizaban, este, la tinta, que eran pigmentos, ahí, que revolvían, pero bueno, esta técnica, de la tinta, y la pluma, que eran diferentes, ahorita ya lo tenemos, gracias a nuestra tecnología, en una misma varita de plástico, pero antes, era de manera independiente, toda una ciencia, para hacer la tinta, y toda una ciencia, para poder conseguir, una pluma correcta, entonces, para, muy importante, por algo que les decía, de los, de la historia del arte, de Asia, para la dinastía, China, la Tang, y la Song, se volvieron súper importantes, y luego, bueno, voy, ok, tinta, y una pluma, y no se les viene, a la mente, todos los pergaminos, chinos, y todo, y al mente, China, fue uno de los que utilizó, desde los siglos, de los pasados, este, de los siglos pasados, China utilizó mucho la tinta, y la pluma, utilizaba muchísimo esto, entonces, también se utilizó, mucho durante el renacimiento, y era una parte esencial, del entrenamiento, de los estudiantes, aquí estamos viendo, o no, de Leonardo da Vinci, claro, porque no, el Vitruvian Man, pintado, o bueno, más bien dibujado, entre Mi 490, y Mi 492, a ver, el manguillo, es la parte de esa técnica, desconozco, manguillo, me lo voy a llevar de tarea, no la había escuchado, así como esa terminología, no sé si aquí, alguno de los espectadores, pueda contestar esta pregunta, si no, yo me lo llevo de tarea, ya tengo tres, pintura de óleo, color modado, y manguillo, desconozco Jorge, si es parte de esa técnica, pero bueno, entonces, la pluma y la tinta, ha estado con nosotros, más inclusive, que, yo en mi cabeza, a lo mejor, soy la única, que empezó a pensar, dije, ah bueno, pues el lápiz es más antiguo, no, realmente la pluma, es más antigua, y es algo de que, ah, si es cierto, porque no es este tipo de pluma, era otra pluma, pero bueno, son de esas cosas, muy obvias, que después, te cae en la, en la, al, el 20, de, que realmente estuvo, desde muchísimo antes, ahora, la siguiente, que también es una de mis técnicas favoritas, porque tiene que ver muchísimo, con la fotografía, que es la siguiente técnica, que vamos a ver, llamada la, cámara obscura, la cámara obscura, también formó parte, muy importante, para, eh, la historia del arte, pero también para, la ciencia, entonces, la cámara oscura, este, se escribió de ella, realmente, desde, desde, se conoce que se, que hay información, de las cámaras oscuras, desde inclusive, el año 5, antes de nuestra época actual, entonces, este, vaya, ya conocían de esto, pero no es hasta el siglo 16, de nuestra época actual, que realmente, la empiezan a utilizar más, y esta la utilizaron por siglos, este, con matemáticos, arquitectos, y astrónomos, porque lo que estudiaban mucho ahí, era, era la luz, entonces, les voy a checar, chequen, chequen el nombre del árabe, en el siglo 10, el árabe, Abu Ali al-Hassan, Ib al-Hattam, la usó para demostrar, cómo la luz viaja, en línea recta, se me hizo súper interesante, dos cosas, lo largo del nombre del árabe, y lo segundo es, ah, mira, pues sí, realmente la luz baja en línea recta, y la cámara oscura, esta técnica, que fue muy importante también, para la historia del arte y la pintura, fue parte fundamental, para poder hacer estudios de la luz, y del ojo, pero sí está muy interesante, el nombre tan largo del árabe, Abu Ali al-Hassan, Ibn al-Hattam, pronuncio mejor los nombres árabes, que los franceses, ya me di cuenta, pero bueno, entonces, la cámara oscura, fue súper importante, no solamente para el arte, sino también para la ciencia, adivinen quién, en el siglo XV, la utilizó para investigar, el funcionamiento del ojo, por favor, díganme, quién creen, que empezó a hacer, experimentos en la cámara oscura, y empezó a estudiar mucho, el funcionamiento del ojo, utilizando la cámara oscura, o sea, realmente cómo funciona el reflejo, cómo ves, y todo ese show, adivinen, adivinen qué artista, dice Alex, está increíble y muy interesante, y dice Luis, la concentración para decir el nombre, lo tengo escrito, el número 12, todo lo tengo, tengo aquí mis notas, no crean que todo está en mi cabeza, de hecho, empiezo a escuchar yo mis propios podcasts, y yo, ah, sí es cierto, ya no me acordaba de eso, pero bueno, esta pintura está hermosa, bueno, la pintura, a ver, díganme, díganme, quién fue el que, sí, Leonardo, bien, Roger, Leonardo, en el siglo XV, también utilizó la cámara oscura, pero Leonardo la utilizó, para hacer estudios, de cómo funciona nuestro ojo humano, porque a través de esto, este, vaya, hacía muchos estudios, de, ah, mira, cómo se refleja, cómo se hace, se envoltea, y empieza a investigar realmente, cómo percibimos nosotros, porque todo lo que, percibimos es luz, todo lo que percibimos es luz, y este, dependiendo del tipo de intensidad de la luz, es el color que vemos, y empezó a estudiar todo eso, Leonardo da Vinci, claro, ahí anda Leonardo loquillo, en todas las, las técnicas, pero bueno, y este, esta técnica, de la cámara oscura, antes de la fotografía, se utilizó para hacer, eh, paisajes, se utilizaba mucho para hacer paisajes, pues se ponían la cámara oscura, y empezaban a pintar los paisajes, entonces, pero la cámara oscura, no era una camarita, como las, camaritas análogas, que tenemos ahora, no, era un cuarto gigante, en donde ponían un hoyito, y ahí empezaban a hacer las obras, entonces, obviamente no tenían lentes, ni nada, entonces no podían enfocar, y empezaron a investigar todo eso, pero fue desde esa primera cámara oscura, que, le da, la, pauta, o la apertura, a la fotografía, de existir, ya después que existe la fotografía, bueno, pues la cámara oscura, se vuelve, otra cosa muy importante, pero bueno, a ver, ahí dice, Marta, que la pintura está hermosa, la pintura que estamos viendo ahorita, se llama, Regatta on the Grand Canal, de, Focari Canaletto, pintada en 1740, está en el Museo Winstor, de UK, dice, Luis, definitivamente ya no voy a dormir, para ser más como Leonardo, y estar en todo, de hecho, les había puesto yo, en una de las, no lo, creo que no lo subí aquí, o si lo subí aquí, no me acuerdo, si lo tengo en Instagram, pero está, va a estar en el podcast, y en mi YouTube, de, este, las técnicas de cómo pensar como Leonardo da Vinci, yo había escuchado el podcast, e hice un súper resumen, y empecé a investigar, pero ya me compré el libro, y la verdad es que está, muy padre, paréntesis, el libro, How to Think Like Leonardo da Vinci, creo que no lo es, no está en español, no lo encontré en español, a mí me gustan en inglés, pero, lo busqué en español, para darles referencia a ustedes, no lo encontré, creo que solo están en inglés, pero son siete pasos, de ser como Leonardo da Vinci, y, la verdad es que está muy padre, es de un historiador, súper fan de Leonardo, y, la verdad es que, sí hizo muy buen trabajo, se fue literalmente, a todos los lugares, donde Leonardo puso un pie, tocó, y pensó, entonces, sí está muy bueno, para los que somos fans de Leonardo, recomiendo mucho, mucho ese libro, y que queremos ser como él, y bueno, vámonos a la siguiente técnica, ¿dónde voy? cámara oscura, la siguiente técnica, las acuarelas, o los watercolors, a ver, qué dibujo está ahí, ahí está, aquí está, sorry que siempre se escucha río, anda aquí, parece que voy a hacer un live, y se viene aquí, a hacer, es mi río, mi perrito, y bueno, las acuarelas, que son la siguiente técnica, que vamos a ver, pues, yo creo que es técnica, o es más bien, este tipo de pintura, es muy conocido, por la mayoría de los que tengo aquí, o por la mayoría de los que me está escuchando, este, las acuarelas, era un medio muy versátil, utilizado por artistas, por siglos, este, admirados de su transparencia, una de las características principales, así como el del óleo, sale de, yay, se tarda en secar, las acuarelas, o los watercolors, era de, yay, los colores son así, muy transparentosos, entonces le doy así como que un efecto más, mágico, entonces, aquí estamos viendo una de, de las obras, de un pintor que me encanta, que es Turner, este se llama, Upper Falls of the Reich, ay, no, estoy pronunciando mal, no sé si, estoy pronunciando mal, la verdad, Reich, Reich, entonces, este Turner, de hecho, si quieren ver este tipo, póngale, JMW Turner, tiene muchísimas, este, obras, con esta técnica de acuarelas, y están súper bonitas, son paisajes así, súper mágicos, colores pastelitos, y así transparentes, pues utilizando la técnica de acuarelas, entonces, Turner es uno de los que utilizó muchísimo esta técnica, y está muy, muy padre, dice, Luis, ahí, quiero tu top 10 de libros, porfa, órale, lo voy a hacer, lo voy a hacer, este, no todos son de historia del arte, pero lo voy a hacer, mi top 10 de libros, y, bueno, vámonos con la siguiente técnica, que ya llevo más de una hora, qué bueno que ya ampliaron esto, no, ya, yo voy a acabar, sí, yo voy a acabar, bueno, me faltan una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete técnicas, pero son relativamente rápidas, la siguiente técnica, es, bronce, la técnica del bronce, que, que, yo estaba así de que, bueno, cómo trabajan el bronce, y me puse a ver videos de cómo se trabaja el bronce, para poder explicarles mejor, pero bueno, primero, el bronce, también llamado, sire perdue, este, es el método de crear esculturas con bronce, comenzó a practicarse desde, se dice que desde, del siglo 3, 4, antes de nuestra época actual, pero, es lo que han podido comprobar, pero se, eh, piensa que, inclusive fue antes de esto, o sea, que es algo muy, muy antiguo, el bronce, es una aleación compuesta de cobre, con un poco de estaño, y a veces le meten otros materiales, y, eh, esto lo que hace, es que su punto de fusión, sea un poquito menor, al cobre puro, entonces, se mantiene líquido por más tiempo, entonces, este tipo de características, pues ayuda a que puedan hacer esculturas, y pues el bronce, es uno de los materiales, también muy utilizados, desde hace mucho, para hacer esculturas, ahora, ¿cómo se hacen las esculturas de bronce? Yo dije, bueno, pues el mármol, este, es diferente, a la, a la, a la arcilla, todos estos los son de manera diferente, pero el bronce para mí, dije, bueno, pues ¿cómo le hacen al bronce? O sea, porque, dice, se mantiene líquido por más tiempo, por lo tanto, se trabaja con el líquido, dije, ¿cómo se trabaja con el líquido? Entonces, me puse a buscar videos de cómo se trabaja en bronce, y de manera muy resumida, les voy a platicar, el bronce, eh, lo que haces primero, es una pieza, o es una de las técnicas que utilizan, haces una pieza de cera, entonces, tienes un cuadro de cera, entonces, esa cera la empiezas a tallar, y haces la figura que quieras hacer de bronce, entonces, ya tienes la figura de cera, esa figura de cera, la empiezas a moldear, y a hacer, este, unas moldes de arcilla, y una vez que tienes estos moldes de arcilla, le pones yeso, y, eh, por ejemplo, aquí estamos viendo a un, a una persona completa, entonces, lo que haces es, empiezas a hacer el molde de la cabeza, el molde de las manos, el molde del torso, el molde de las piernas, el molde de las brazos, entonces, lo partes, y una vez que tienes esos pequeños moldes, vuelves a poner cera, en, este, los moldes, por lo tanto, tienes tu monito de cera completo, que fue el primero, y ahora tienes pedazos nuevos, de ese mismo monito, ahora, lo que haces de eso, es que lo unes, en cera, la diferencia del primer monito, con el segundo, es que el segundo monito, eh, es el, el puro, recubrimiento, no está lleno, entonces, el segundo monito, lo llenas, de otro material, y, después, está bien difícil, pero después de ese monito, que ya tienes el segundo monito de cera, lo tienes relleno de un material, lo pones en, lo empiezas a cubrir de yeso, y lo cubres, lo cubres, lo cubres, lo cubres, y ya pues tienes como un cilindro, pero ese monito, le pones, este, como, como se dice, canales, en donde, eh, va a salir, va a fluir, entonces, haces un embudo abajo, lo que haces, es que lo pones sobre fuego, y lo que, va a pasar, es que la cera, va a, salirse, entonces, ya tienes un molde vaciado, en donde, después lo volteas, y le metes el bronce, y, ahí, ya tienes, el, o sea, realmente no es tan, de bronce, eh, completo, o sea, el, 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 interno, está con otro material, me parece que es arcilla, el material que le ponen, con otras aliaciones, y, bueno, dependiendo del artista, pero es uno de los que le ponen, eh, no, pero es un material líquido, le ponen otro material encima, no es bronce, porque, pues, el bronce es un poco más caro, le empiezan a rellenar de un material más barato, entonces, lo vacían la cera, y en lugar de la cera, lo sustituyen por el bronce, y, aún así, ya lo, lo, quitan, o sea, le, quitan el yeso, pues, lo golpean, porque el bronce ya no se va, ya una vez que está frío, ya no se va a romper, y lo que haces es que quitas los canales, porque le pusiste canales para que se saliera de la cera, las quitas, y, ya, después, eh, afuera le trabajas los detalles, o sea, los detalles de la piel, detallitos muy chiquitos, que no llegan a, a poder producirse con, con el yeso, con el yeso que habías hecho, pero está impresionante, dije, vaya, o sea, es como el proceso del vaciado, y está bastante interesante como trabajan en el bronce, entonces, me puse a ver ahí un video, o de uno que estaba haciendo, y dije, estaría muy padre platicar, hay un escultor mexicano ahorita que me encanta, que no sé si conocen las salas de México, de Jorge Marín, Jorge Marín tiene unas esculturas padrísimas, que me encantaría ir a preguntarle, y que, o sea, un videíto y todo de su proceso, este, porque él trabaja también mucho con este tipo de materiales, y tiene unas salas que las hizo interactivas, te pones, te pones una foto, no sé si la conocen, pero está muy padre su trabajo, Jorge Marín, pero bueno, entonces, así les platico un poquito a grandes rasgos del proceso del bronce, que es un arte espectacular, dice, con cera, tal vez, no, no lo rellenan con cera, lo rellenan, o sea, el proceso del proceso de la cera, lo rellenan con otro, que es un poco más económico que el bronce, es hueco, sí es hueco, o sea, no es, por ejemplo, la pintura, la escultura que estamos viendo es de bronce, pero la primera capa es de bronce, por dentro tiene otro material, dice, es, eso es como un baño de oro, como en las joyas, sí, pero es un poquito a lo mejor más grueso, porque el baño de oro, simplemente lo bañas, y el bronce sí tiene una capa bastante gruesa de bronce, que el baño de oro es más como el que vimos, que es el gui, el que acabamos de ver, el gilding, que ese es el baño de oro, el gilding, pero el de bronce es diferente, porque es más grueso, o sea, realmente es muchísimo más, me encantaría un video del tema, va, pero me voy a traer un experto, porque para que les explique en eso, entonces vamos a ver si puedo ahí a traerme expertos, para que les platique, bueno, nos vamos con la siguiente técnica, esta técnica forma parte de un movimiento en específico, de, ¿dónde está? mi portada, las puse todo lo que me tarde para ponerlas en orden, para que Instagram me las ponga revueltas, el puntillismo, vamos a hablar del puntillismo, hola, hola, y este, hola Evelyn, y bueno, vamos con el puntillismo, ya, ya voy a acabar, casi, el puntillismo, es, recuerdan que después del impresionismo, y luego vamos con el post impresionismo, y después del neo impresionismo, que es en donde sale el puntillismo, y aquí es donde estamos viendo, este, muchas obras, por ejemplo, por ejemplo, de Serrat, que él fue uno de los principales, junto con su aprendiz, Signac, de utilizar la técnica del puntillismo, aunque la obra que estamos viendo es de Pizarro, y pintada en 1881, se llama, The Sheep Herdice, The Young Girl with a Wild Stick, es la que estamos viendo ahorita, entonces, el puntillismo, es la técnica, de hacer pinturas con un montón de puntitos, literal, con una serie de puntos, que hacen una juxtaposición de colores, y tú estás viendo, a lo mejor ahorita, un color piel, pero ese color piel, es la juxtaposición de varios colores, no sé, verde, amarillo, realmente, empiezan a utilizar colores más primarios, y los ponen uno sobre de otro, para hacer la ilusión, de que estás viendo un color roso, un color rosita, un color piel, pero realmente, es la juxtaposición de puntitos, entonces, la obra que estamos viendo, son puros puntitos, y están juxtapuestos entre ellos, dependiendo del tono que les quiera dar, y ahora, este movimiento, que de hecho, fue un movimiento en específico, el puntillismo fue muy importante, para el neoimpresionismo, fue influenciado por la teoría de color, que salgan, Michel Eugène Chevroul, en este, en esta época, para, donde dice, ok, sabes que, pues esta es toda la teoría del color, y ahí, como tenían más información, mira, el este utiliza, para lograr este color, es la combinación de todos estos colores, entonces, el puntillismo, es muy, muy influenciado, por esta publicación, que sacan, Michel Eugène Chevroul, de la teoría de colores, y básicamente, el puntillismo, es la técnica, de utilizar la juxtaposición, de muchos puntitos, para lograr, una imagen, como la que estamos viendo ahorita, no me gustó hacer eso, pero hay obras increíbles, si, la verdad es que, o sea, están, bastante barbaros, para, esas obras, porque realmente, la técnica, para empezar, la paciencia, de todos los puntitos, y lo otro, es, el estudio de los colores, para saber, qué puntos, yuxa poner, y lograr el color, entonces, está bastante interesante, algo así, como los leds, de las pantallas, ándale, algo así, como los leds, de las pantallas, de hecho, sí, es, es como, la pintura, pero ahora, es como los leds, de las pantallas, pero de la época, donde no existía, tanto eso, muy bien, nos vamos con la siguiente técnica, ya para avanzar, el impasto, el impasto, es, pintura, que se aplica, pero de manera, muy, muy gruesa, o sea, muchísima pintura, son capas de pintura, muy gruesas, entonces, algunos ortistas, en lugar de, de utilizar, pinceles, entonces, los pinceles, pues, difuminan, exparsen la pintura, en el canvas, o en lo que vayas a pintar, utilizaban, pequeños cuchillos, para, este, poder, este, o, paletitas, para poder poner la pintura, entonces, ponían una gran cantidad de pintura, sobre la obra, y a esto se le llama impasto, entonces, cuando tú veías la obra, veías que la cantidad de pintura utilizada, es muchísima, y a esta técnica se le llama impasto, uno de los artistas, que, este, utilizaba muchísimo esta técnica, que decía que era para poder, reflejar, realmente, todos los, todo lo que sentía, todos sus sentimientos, es, nada menos y nada más, que, Vincent Van Gogh, Vincent Van Gogh, utilizó mucho la técnica de impasto, y realmente, eh, simplemente es utilizar una cantidad muy grande, de pintura, para, este, poder lograr este efecto, es algo muy sencillo, esa, esa técnica, ahora nos vamos con la siguiente, la más creativa de todas, vaya, que sí fue creativa, eh, vamos a hablar de Duchamp, y su famosa obra de Fontaine, Marcel Duchamp empieza, o, o más bien, es el, el que, eh, comienza, o inaugura, crea, esta técnica, llamada Ready Mates, se los pongo en, en inglés, porque no encontré una traducción en español, pero bueno, los Ready Mates, son, prácticamente, utilizar un objeto ordinario, presentado como una pieza de arte, eh, la obra más famosa, que utilizó esta técnica, este, Marcel Duchamp, fue la de Fontaine, que realmente es, pues un baño, en donde lo puso como una obra de arte, entonces lo que hacen es agarrar objetos ordinarios, y le ponen algún otro detallito, que lo hace una obra de arte, y él decía, ya es una obra de arte, porque realmente, ya no está haciendo la función, de lo que fue creado este objeto, ya está haciendo la función, simplemente de ser una obra de arte, de ser, eh, simplemente apreciada, por los, eh, espectadores, entonces, Duchamp empieza con esto, y este término, se súper adoptó, en el Dada, y el Dada, ya empezó a utilizar muchísimo, estos, objetos ordinarios, que se vuelven obras de arte, y ya después vemos, en el minimalismo, ahí, se acuerdan, de las tres sillas, la de la foto, la silla de verdad, y tal, entonces son, objetos ordinarios, que los vuelven obras de arte, entonces son los Ready Mates, muy bien, las últimas tres obras, digo, obras técnicas, que vamos a hacer, la siguiente, vámonos, ya casi acabamos, ahora sí que ya me pasé de la, de la hora, ya vi, aquí está, es el Gou, Gouche, Gouche, Gou, Gouache, lo voy a pronunciar así, como bien en latina, Gouache, lo digo también en inglés, este, porque de hecho no hay traducción, supongo que es francés, pero bueno, esta técnica es utilizada, también, con pinturas, realmente, lo que se hace, es diluir el color de agua, ya sea con pura agua, perdón, diluir la pintura, ya sea con pura agua, o también le pueden mezclar, con otros ingredientes, como son miel, o goma arábica, entonces, estos artistas, lo que hacen, ok, tengo la pintura, y lo que hago es diluirla, ya sea con pura agua, o con miel, o con goma arábica, y después, hacen sus obras, pero esto no fue muy, muy famoso, aunque los artistas griegos, y de la época medieval, lo utilizaban mucho, realmente no fue muy famoso, sobre todo también, cuando salió el óleo, y las acuarelas, pues esto fue, se utilizó muchísimo más, pero, si se utilizó, en unas que otras obras, por ejemplo, aquí estamos, este, viendo la obra de Egon Schiele, que fue un self portrayed, with stripped shirt, que lo utilizaban bastante, entonces, también hay otras obras, del expresionismo, que lo utilizan mucho, que son como dibujos, y después, solamente le agregan, un poco de color, con esta técnica, del go what, go what, hola Pedro, buenas noches, en el minimalismo, recuerdo las habas, impregnadas en sangre, si, en el minimalismo, se utiliza mucho, de la técnica pasada, que vimos, que son los ready mates, en el minimalismo, fue también, que los empezaron a utilizar, y si, ya me acordé, que les comenté, de esa, que no, que esa exhibición, que iba a ir, pero, pero no, estaba muy, era muy fuerte para mí, muy bien, penúltima técnica, es algo, ya, bastante nuevo, que realmente, no les necesito, de explicar mucho, pero es el collage, el collage, en francés, significa, to glue, que es como pegar, de pegamento, y comienza, con Picasso, y Braque, en 1912, y, realmente, ellos, en sus obras, de este, de la época del cubismo, lo que hicieron, es que pegaron, en sus cambas, a canvases, otro tipo de materiales, y, después, se vuelve muy popular, en el dada, y, después del dada, en el pop art, y, luego, ya, después, minimalismo, conceptualismo, y, todo, y, realmente, ya, el collage, ahorita, todo mundo, probablemente, o conoce a alguien, que ha hecho un collage, o ha hecho un collage, entonces, esa, es una técnica, ya, prácticamente, moderna, y, utilizada, no solamente, para los super artistas, este, que se dediquen, nada más, al arte, si no es algo, muy, 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 de, cualquier persona, que haga collage, y, por último, última técnica, ya voy a acabar, vámonos, al silkscreen, que es la serigrafía, la serigrafía, consiste, en transferir una imagen, este, a través de una malla, que se denomina, pantalla, o screen, y, se usó, realmente, se usó en China, ya ven como China, juega un papel muy importante, por primera vez en China, en la dinastía Song, de los años, 960, a 279, de la época actual, entonces, realmente, esto es una técnica, muy, muy viejita, pero, no es hasta, el periodo, de, este, el pop art, que, se empieza a utilizar más, o sea, esto se empezó, a utilizar más, en 1907, que es la serigrafía, o el silkscreen, y, se volvió, súper popular, por el pop art, de hecho, ahorita, estamos viendo, una obra, súper famosa, del pop art, de Marilyn, de Andy Warhol, Warhol, entonces, este, fue inventado, y patentado, en 1907, por Samuel Simón, pero, realmente, los chinos, ya lo habían hecho, entonces, Samuel, no fue, fue el que lo patentó, y se empezó a hacer mucho, en 1907, y se empezó a dar difusión, pero, realmente, los chinos, desde 1960, ya lo habían usado, entonces, realmente, no es algo nuevo, pero, es algo que se sigue utilizando, dice, es eso, como colocan los estampados, en las prendas, verdad, sí, es eso, es prácticamente, ese es la misma, el mismo tipo de técnica, entonces, es una técnica, bastante moderna, y bastante utilizada, ahorita, en la época actual, pero, que los chinos, ya lo habían utilizado, desde hace mucho, pero, como que no le dieron, mucha difusión, y dijo, Estados Unidos, sabes que, yo le voy a patentar, y a darle mucha promoción, en el pop art, y pues, en 1907, Samuel Simon, Samuel Simon, lo patenta, muy bien, esas son, las 30 técnicas, no me tardé tanto, como pensé, que me iba a tardar, esas son, las 30 técnicas, de, este, de, el arte, que son, prácticamente, el último pedazo, del libro, de Susie Hutch, The Short Story of Art, hemos terminado, para mí, este momento, es un momento, muy especial, porque dije, ay, qué padre, o sea, cuando empezamos, esto fue, creo que, en principios de julio, creo, o finales de junio, por ahí, y, pues, empezamos, de que, ay, no sé cómo hacer, y luego, ya se van sumando, este, muchos, a la comunidad de arte, ya terminamos, todos los movimientos, de aquí, y terminamos, todas, este, también, lo de las técnicas, y, lo de los temas, del arte, entonces, ya nos acabamos completito, este libro, lo absorbimos, y, ya tenemos, muchísima información, ahorita, y, hemos estado en este trayecto, y, se termina esta temporada, ya los voy a manejar como temporadas, se termina esta temporada, y, estoy muy, muy contenta, este, la verdad es que lo disfruté muchísimo, he conocido personas súper bonitas, que ya me han recomendado, este, series de Netflix, que no he terminado una, que me han recomendado una, de minimalismo, a ver si por ahí, todavía está, este, conectado, y, este, también, me han recomendado libros, hemos estado platicando, o sea, realmente, una comunidad muy bonita, este, les quiero agradecer a todos, 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 los que están aquí, los que ven el en vivo, los que ven la repetición, y ahora los que se suman al podcast, y al YouTube, de verdad, muchas gracias, este, para mí, les hago esto con mucho amor, y es, este, como compartir mi amor, de historia del arte, y encontrar gente bonita también, que les gusta el arte, como, como a mí, entonces, eso está muy, muy padre, entonces, muchas gracias, es un momento muy feliz, para mí, porque hemos terminado la primera, hemos concluido con la primera temporada, van más, entonces, ¿qué sigue? lo siguiente, es, este, por cada temporada, voy a hacer, se me hace que también, regalar libros o algo, de hecho, en la pasada, regalé, este, un libro, no sé si vieron, la breve historia del arte, este, en español, ya lo regalé, se lo regalé, se lo, ganó en un giveaway, este Daniel, que ya llegó, y ya me dijo, que ya le llegó, les compartí por ahí, las historias, entonces, en cada temporada, voy a tratar de, de regalar el libro, que utilicemos para, como referencia, entonces, este, les voy a poner en las stories, eh, encuestas, y vamos ahí, de que competencia, vamos a seguir la segunda temporada, pero ustedes van a decidir, vamos con Egipto, con Asia, con América, con arquitectura, o con una extensión, del arte moderno, entonces, voy a poner estas cinco, y vamos a, a, voten para hacer competencias, primero voy a poner uno contra otro, y, este, vamos a ver, con qué, empezamos la, la segunda temporada, entonces, todos estos temas, los vamos a ver, pero vamos a ver, con qué empezamos primero, entonces, son esos cinco temas, con los que podamos ver, entonces, ya con el que escojan, lo hacemos, lo, lo desarrollamos, entonces, no les voy a decir, cuál, porque a mí me gustan todos, entonces, no les voy a hacer sesgo, entonces, lo que ustedes quieran, y, pues, voten con el, con el siguiente temporada, para ver con qué tema empezamos, ahí veo Egipto, también ya me habían dicho arquitectura, entonces, vamos a ver, con qué empezamos, muy bien, bueno, mi parte es todo, espero de verdad, que hayan disfrutado, tanto como yo, escuchar de estas técnicas en el arte, de estas 30 técnicas, espero de verdad, que hayan aprendido algo nuevo, que hayan disfrutado, aquí la hora, casi hora y media, que estuve platicando con ustedes, y, este, pues, bueno, nos vemos en el próximo episodio, que el próximo episodio, va a ser el primero, de la siguiente temporada, entonces, les voy a poner ahí en las stories, las encuestas, por todos lados, les voy a preguntar, y hacer, este, para ver cuál es el más popular, a ver, arquitectura, aquí me está diciendo Roger, y Jorge me está diciendo, también voto por Egipto, los más votados, son arquitectura y Egipto, hasta ahorita, entonces, les voy a poner en mi story, voten, voten, ahí va, para que, hacer competencia, de a ver cuál, cuál gana de estos cinco temas, y pues, bueno, muchas gracias, porque ya es súper tarde, digo, en el norte son las 11.37, aquí son las 10.37, gracias por estar aquí, y pues, bueno, nos vemos en el siguiente episodio, de la nueva temporada, y vayan a mis stories, para que hagan la votación, de con qué tema empezamos, y pues, bueno, les mando un beso muy grande, un abrazo muy grande, cuídense muchísimo, y disfruten también ahorita, que ya es Semana Santa, creo que todos están de vacaciones, este, yo no, yo no conozco, ni los domingos, ni los hadas, ni las vacaciones, pero, pues, disfruten mucho, les mando un abrazo enorme, y, pues, bueno, nos vemos en el siguiente episodio, son las 11 en Colombia, saludos a Colombia, qué bonito, y bueno, nos vemos en el siguiente episodio, estén pendientes de mis stories, para que voten, para que voten, porque, este, qué tema hacemos, para la temporada número 2, de Historia del Arte, con Kim Garza, gracias a todos, un saludo a todos, un beso grande, bye, bye,